¿Qué variables necesito en este caso? Necesito el valor de la compra, ¿cierto? Porque es que dependiendo de ese valor, yo daré un descuento, ¿cierto? Necesito también almacenar cuánto le voy a descontar. O sea, si yo compro 200 mil pesos, ¿cuánto me deben descontar? El 20% es lo bueno. O sea, yo no voy a pagar los 200, vamos un poquito menos. Necesitamos saber cuánto es ese poquito menos, ¿sí o no? Listo. ¿Qué hay? Uy, sí. Ahí la vemos, ¿cierto? Muy bien. Entonces necesitamos saber cuánto compró el cliente, cuánto va a pagar. Vamos a almacenar en una variable cuánto le vamos a descontar, ¿cierto? Y también tenemos que decirle, usted va a pagar tanto. ¿Sí o no? Entonces ahí van tres variables. El valor de la compra original, el valor del descuento que le voy a dar y exactamente lo que va a pagar. Voy para allá. El número de clientes, pues ya de antemano sabemos cuántos son. Son 20. Son 20, ¿cierto? Pero me piden otra cosa, acá abajo. O sea, esa es información que hay que proporcionarle al cliente. Usted va a pagar tanto. Tiene derecho a un descuento. O si no, usted va a pagar lo que le tocó pagar. 120.000, pague 120.000. 130.000, pague 130.000. Pero 150.000, no va a pagar 150, va a pagar menos. 20% menos, ¿cierto? Listo. Por ese lado, por el lado del cliente. Pero para toda la fila que es de 20 personas, no sé, supongamos que son las 8 de la noche y el almacén cierra a las 8 de la noche. Y dice, voy a atender solamente 20 clientes. Ya. 20 clientes y cerramos caja. Listo. Entonces, para esos 20 clientes necesitamos conocer el total de ventas facturadas. ¿Qué será el total de ventas facturadas? Lo que facture el total será de los 20. De esos 20. Eso es un acumulador, ¿o no? ¿Cierto? Muy bien, está clarísimo. Entonces, pongámosle un nombre a esto, pongámosle ventas al algoritmo. Listo. Primero, dentro de este bloque, algoritmo, fin, algoritmo, dentro, voy a poner definir. ¿Para qué? Para decirle al sistema. Yo tengo unos datos, pero esos datos hay que guardarlos en alguna parte. ¿Cuál? Lo que yo voy a enunciar a continuación. ¿Listo? Definir. Entonces, una es valor compra. ¿Sí o no? Valor sub-compra. ¿Sí o no? Ahí voy a meter cuánto pagará el usuario. Para empezar. En otra variable, metamos cuánto le voy a descontar. Descuento. Listo. En otra variable, exacto, vamos a poner el total a pagar. Y ese es el total a pagar por compra, por persona. Total a pagar. Hasta ahí vamos bien. Y en otra variable, pongamos total facturadas. 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 Hasta ahí lo sigue. Primero definimos qué variables voy a usar. Y eso viene del análisis. El ejercicio es este. Bueno, necesito esto, 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 esto y esto. ¿Sí o no? Diego, me vas a decir algo. Si es necesario mostrar cuánto le haces a la persona. Pues decir a la persona cuánto le haces. ¿Cómo está el cliente? Sí, es el 20%. Eso que lo vamos a mostrar ahí es un punto de 140 mil pesos. ¿Cuánto es? ¿A qué equivale ese 20%? Es lo que se va a mostrar. Sí, eso es lo que yo quiero mostrar. Es decirle, bueno, tiene descuento de tanto. 10 mil. Y va a pagar 130 mil. Por ejemplo. ¿Sí o no? Claro está ahí. Y lo dicho, si el enunciado o si lo primero que le dice a usted al cliente, haciendo el levantamiento de requerimiento, no es suficientemente claro, una de dos. O usted lo asume corriendo el riesgo de que tal vez no sea lo que necesita el cliente. O habrá con el cliente, señor cliente, señor usuario. Usted no me dijo tal cosa. Yo lo voy a hacer así. ¿Le sirve o no le sirve? ¿Listo? Muy bien, entonces. Ahora, ya tengo mis variables. ¿Necesito alguna otra variable? Necesito el contador. ¿Por qué? Porque es que de alguna forma hay que controlar que vamos desde el cliente número 1 hasta el cliente número 20. Cliente número 1, cliente número 2, cliente número 3, cliente número 4, cliente número 20. ¿Listo? Entonces, eso. Necesito un contador. Hasta ahora mis contadores tienen la forma típica de la I. ¿Eh, Bolení? ¿Listo? Y todas estas variables, ¿será que son del mismo tipo? Sí. No, reales. Reales. Pero pueden ser reales, ¿cierto? Si son reales, eso significa que pueden tener un punto decimal. O pueden ser enteros. ¿Sí o no? Funciona para las dos cosas. Entonces, me sirve dejarlas como real. ¿No es cierto? Sí. Porque es que aquí yo, es que ¿por qué no me ayuda este sistema? ¿Cómo? Véalo ahí, sí salió. Ahí se salió. Quería tomar una foto de eso. ¿Cómo? Ya no ayudaba, no importa. Pero vieron que salieron cuatro opciones. Las mismas que hemos venido discutiendo. Los datos pueden ser de tipo entero. Real. ¿Tipo real? Sí. ¿Lógico? Caracter. Y carácter. Perfecto. Entonces, en este caso me sirve real. ¿Listo? Perfecto. Tengo las variables. Está la raíz. Ahí empiezo. Son los cimientos de mi ejercicio. Ahora, ¿qué sigue? Hay que inicializar datos. ¿Listo? Siempre acostumbrémonos a inicializar datos. Aquí hay una variable que va a tener el total de las facturas. En un principio, ¿cuál es el total? Cero. El total es cero. Entonces pongamos, total facturas es igual a cero. ¿Listo? Podría inicializarlas todas. ¿Pero cuáles inicializo? Las que van a ir acumulando o incrementando su dato. Las que van a recibir alguna operación incremental. Porque todas van a recibir el carácter. Pero hay unas que son más sensibles que otras. ¿Sí o no? El total facturado es un poquito más sensible que el total a pagar. El total a pagar es fácil. Tanto por descuento. Si no tiene descuento, es tanto. Es directo. En cambio, este tiene un proceso adicional. Por eso lo inicializo. ¿Listo? Bien. ¿Debo inicializar alguna otra variable? Ahí. Pero la i se inicializa dentro del para. Entonces no es necesario ponerla aquí afuera. ¿Listo? La compra. La compra se la voy a preguntar al usuario. Entonces no es necesario inicializarla. ¿El qué? El total a pagar. El total a pagar. Pero ese también lo calculo. El descuento. ¿El descuento? Pues ya es tanto. Y el descuento también lo calculo. Ya está. Porque el descuento siempre va a ser el descuento. Ya va a ser el 90. Bueno, sí me gusta. Entonces el descuento es cierto. Sí, tienes razón. El descuento es el 0.2. Es el 20%. Eso es 20%. 0. 0. Tanto es el tanto por ciento. Si me piden el 55%. Fácil. 0. 0. 55. Me piden el 15% de descuento. 0. 15. Me piden el 98%. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. ¿Listo? Claro, está aquí. En este caso necesito el 20%. Listo. Ahora. Voy a poner dentro de un ciclo. La solicitud del precio. ¿Cuánto va a pagar usted? ¿Cuánto le tocó pagar? Y el cálculo del descuento. Y la acumulación. ¿Cierto? Entonces como eso va en un ciclo. Para una variable que va a ser mi contador. Aquí se inicializa. Valor al asignación inicial. Bueno, y arranca en 1. Y vamos a llegar. Hasta. 20. ¿Por qué 20? Porque es que tenemos 20 clientes. De antemano conocemos cuántas veces se va a repetir este proceso. ¿Listo? Muy bien. Aquí doy Enter. Se genera el nuevo bloque. Y aquí adentro ¿qué vamos a repetir? ¿Qué se va a repetir? Eso es el para. Adentro se va a repetir la solicitud de la venta. Mostrar. Entonces que el usuario vea eso. ¿Cuánto le toca pagar? ¿Cuál es el valor de la compra? ¿Cuál es el valor de la compra? ¿Cuál es el valor de la compra? Eso se lo debo preguntar al usuario. ¿Cierto? ¿Cuánto le toca pagar? Y para que ejecutémoslo. Ahí. Vamos a dos partes. ¿Qué pasó? Me está preguntando 20 veces cuál es el valor de la compra. ¿Por qué salió 20 veces? Porque está al interior de un para. Todo lo que esté dentro del para se repite. ¿Cuántas veces? Las veces que diga este límite. 20. Empieza en 1. Va hasta 20. Y naturalmente eso va de 1 en 1. 1, 2, 3, 4. Y hasta ahora yo dije mostrar una vez. Pero por estar dentro del para lo va a hacer 20 veces. ¿Cierto? Ahí están las 20. Sí, ahí están las 20. Ni me van a gastar contando eso. Ahí hay 20. ¿Cierto? Listo. Pero cada vez que salga el mensaje. ¿Cuál es el valor de su compra? Yo necesito que el usuario escriba ahí algo. Para que él pueda escribir algo nosotros decimos leer. Y eso es que el cursor esté disponible para que el usuario escriba. Listo. Y eso que el usuario va a escribir debe quedar guardado en alguna parte. Y yo para eso empecé a usar todo esto. Para guardar ahí información. ¿Cuál sería la variable adecuada para esto? Valor compra. ¿Cierto? Entonces copiemos y peguemos. Perfecto. Entonces ahora vuelve y juega. Pruébelo. ¿Cuál es el valor de la compra? Y se queda ahí esperando. Es como esa casilla que vimos en internet. ¿Cierto? Ese cuadrito. Está el cursor esperando a que yo escriba algo. Entonces yo voy a escribir aquí. Bueno. Yo voy a hacer una compra de 150 mil pesos. Enter. Y etcétera, etcétera. Entonces esto ¿cuántas veces va a pasar? 20 veces. 20 veces. ¿Cierto? Para 20 clientes. ¿Claro hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces no voy a hacer esto 20 veces. Para pruebas. Uno en pruebas reduce el número de repeticiones. Hagámoslo 4 veces. Si para 4 veces funciona, hago el análisis. Lo pulo. Y si funciona para 4, muy posiblemente funcione para 20. ¿Listo? Entonces. Hagámoslo para 4. ¿Cuál es el valor de su compra? 10 mil. ¿Cuál es el valor de su compra? 20 mil. ¿Su valor? 150 mil. ¿Otra? Otros 20 mil. Finaliza. Ahí está haciendo lo que le he indicado al sistema que haga. Muéstreme el mensaje tal. ¿Cuál es el valor de la compra? Y espere a que el usuario escriba un dato para que lo almacene en alguna parte. Tal numerito. Tal numerito. Tal numerito. Tal numerito. ¿Cierto? Hasta ahí funciona. Ahora ¿qué falta? Validar. Validar. Porque no todo el mundo va a pagar lo mismo. La gente va a pagar algo diferente en función del valor de la compra. ¿Y cuál es el límite? Si la compra supera los 130, entonces es en esos casos, y solo en esos que yo doy el 20% de descuento. ¿Cierto? Entonces preguntémosle. A ver, el valor de la... Sí. Validemos. Restringamos. Sí. El valor compra... El valor de la compra es mayor que... Eso. Supere los 130. Entonces aquí viene un signo de comparación. Si esa compra es mayor que el valorcito que me están dando aquí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si eso se cumple, si el valor de la compra es mayor a 130 mil, entonces... Valor de la compra... Hacemos algo. ¿Y qué vamos a hacer? Por 0 compra es igual a... Menos... El valor de la compra va a ser igual a... ¿A qué? Valor de la compra menos 0.2 por 0.2. Por descuento. Por descuento. Por descuento. Y ahí ¿yo qué voy a averiguar? Ahí, yo voy a averiguar cuánto le tengo que descontar a la persona Si ganen una factura A ustedes les sale Valor unitario, cantidad, total a pagar Y abajito les puede salir descuento Y después aparece Total a pagar Subtotal esto, descuento tanto IVA tanto, total a pagar Subdescuento más IVA Menos descuento, ¿cierto? Pero vean que esa información sí se detalla Esa sería pertinente mostrarla ahí ¿Sí o no? Entonces ahí ya sé cuánto le voy a descontar Si yo tomo una cantidad Valor compra Y la multiplico por un valor De este estilo Ahí lo que estoy diciendo es cuánto Le voy a descontar, ¿cierto? Entonces ahí yo podría mostrar Tiene un descuento de tanto Del Tiene un descuento del 20% Que es tanto Que es Y que a continuación Nos muestre El valor compra Sí o no Aunque aquí Pero es que yo tenía otra variable para eso No No, falso Bueno, el descuento es el porcentaje Pero yo necesito Seguros 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 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Somos 18 4, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16 18 Somos 18 Esto es lo que él va a pagar Hay que cambiar ese valor compra Por una variable descuenta Eso Mejor Me gusta más descuento acá Entonces digámosle aquí Cuánto se le va a descontar Descuento Tanto Y falta Cuánto le va a tocar pagar Aunque todavía no lo va a poner ahí O sí Pongámoslo ahí Sí, pongámoslo ahí Total pagar es igual Eso Está bien El total a pagar es Entonces ¿Cuánto debería pagar Esta persona En ese caso particular? Miren que todavía estoy adentro Del sí Total pagada Valor compra menos descuento Ahí yo podría hacer Una operación Valor compra menos descuento Valor compra menos descuento Menos descuento ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí Probémoslo Reiniciemos esto Para cuatro personas Si una persona paga 10 mil pesos ¿Deberá salir algo? No 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 va a salir nada Si una persona paga 200 mil pesos ¿Debería salir algo? Sí Vea lo que sale Tiene un descuento Del 20% ¿Qué es? O sea A esta persona Le vamos a descontar 40 mil pesos Y ¿Cuánto le toca pagar? Pues fácil Estos 200 mil Que tenía Inicialmente Le vamos a restar Los 40 mil Y naturalmente Dan 160 mil ¿Ven el descuento? ¿Ven el descuento? Perfecto ¿Alguien falta en la lista? ¿Estamos todos? ¿Todos? 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 Sigamos Pero si vemos que funciona ¿Cierto? El caso 10 mil No entra No entra Porque es que yo estoy Haciendo una pregunta acá ¿El valor es mayor A 130? Para los 10 mil No, no es mayor Como no es mayor Entonces sencillo No entramos acá Pasamos derecho Y nos topamos Con el fin sí Y el fin para Entonces devuélvase Y repita el procedimiento Que el procedimiento es Volver a preguntar ¿Cuál es el valor de la compra? Valor ahí Ahora Ingresa otro dato Ingresa un numerito nuevo 200 mil 200 mil ¿Cumple con esto? Sí, sí lo cumple Esta vez sí lo cumple Entonces entramos Al sí ¿Y qué hago dentro del sí? Unas operaciones Que dicen descuento Va a ser igual Valor de la compra Por descuento Y ahí vas a ver A esa persona Hay que quitarle De la compra Tanto Tanto se lo vamos a quitar ¿Listo? ¿Y qué voy a hacer a continuación? Vea, usted tiene que pagar Tanto Vale Perfecto Ahora vamos a ver Una colisión interesante acá Esto va Tiene un problema Va a explotar No, no va a explotar Tiene un problemita Que es El siguiente descuento Veanlo acá 200 mil Ya sabemos Esta persona Va a tener que pagar 160 Pero y si pongo otra vez 200 mil Uy, ¿qué pasó ahí? Casi 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 Yo he alterado ¿A quién alteré? Yo alteré Una variable ahí ¿Qué variable alteré yo? El descuento Yo alteré la variable descuento ¿Sí o no? El descuento ya es el doble El doble El descuento es una cosa absurda ¿Cómo así que el descuento es de Ay, por Dios Pago 200 mil Y me van a dar un descuento De 80 millones Qué maravilla ¿Dónde es esto? ¿Pasura para acá? ¿Pasura para acá? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Lo que yo hice fue alterar la línea 8 Más bien alteré lo que había hecho en la línea 8 La línea 8 no la estoy cambiando Falso Estoy alterando este dato Entonces el descuento ya no va a ser del 20% El descuento El asume lo último que pasó ¿Cuál es lo último que pasó? Vean esto Aquí lo cambié Entonces Para evitar eso ¿Saben qué voy a hacer yo? Eso ¿Qué lo digo? Excelente Diego Voy a inicializar más bien esto Aquí adentro ¿Listo? Entonces ¿Qué va a pasar? Cada vez que llegue una nueva persona Se repite La inicialización El descuento va a ser Del 20% No se va a acumular Vuelve y juega Toma 2 Lo ejecuto Esta persona paga 200 mil pesos Listo Todas las barrañas que hemos hecho Dan esto Perfecto Y si vuelvo y repito No hay problema Ahí no hay problema Pero mire que hay que analizar muy bien A usted ¿Qué está haciendo dentro de ese sitio? ¿Qué variables ha modificado? Si las modificó ¿Será que es necesario reinicializarlas? ¿Reinicializarlas? Sí En el caso sí ¿Sí lo vimos? Entonces hay momentos En los que mis variables Deben inicializarse Antes del ciclo O hay momentos En los que las variables Deben inicializarse Dentro del ciclo Al principio del ciclo ¿Listo? Ahí funcionó ¿Y si se deja el descuento afuera Y adentro No sería descuento Sino valor del descuento? También Le gusta esa solución Probémoslo Más bien Me voy a traer eso donde estaba Y voy a usar otra variable Que diga Valor Descuento Entonces Ya no voy a decir aquí descuento Va a decir Valor descuento Aquí va Valor descuento Valor descuento Y eso es cierto Es una solución Cerramos esto ¿Vuelve y juega? Sí 200 mil 200 mil Sí Lo bueno es que esto es dinámico Si yo cambio algo en el código Él lo actualiza automáticamente Ahí no hay problema La del resultado que es Vuelvo y meto otro valor El mismo Para probar Sí Sí se puede Pero lo que también Me gustó esa solución Lo dicho Usted un problema Lo puede resolver De múltiples formas Usted escoge cuál La que más le guste La que usted considere Más conveniente Más óptima Hay unas mejores que otras ¿Cierto? Para recorrer un camino Usted tiene diferentes rutas Usted da por cuál se va Hay algunas que son más rápidas Hay otras que quedan más vueltas Bueno Usted decide Pero es haciendo pruebas Que uno determina Bueno Esa solución Es mejor que esta otra El espacio en disco Sí señor Entonces Hacer esa Va a ocupar más memoria Y va a quedar más pesado El programa Lo que pasa es que Hay que hacer pruebas Hay que conocer El equipo del cliente Si el equipo es un Core i7 Última generación Tiene un disco de 2 teras Que nos robemos 20 megas más Que no es grave No lo siente Aunque tratemos de tirar esto Al menor consumo De recursos posibles Lo he dicho por Diego Crear una variable Es crear espacio en disco Que él me reserve Un lugar en la memoria Para guardar el dato ¿Sí o no? Es cierto No Uno hace como esa balanza Puede que me convenga más Una variable más ¿Sí o no? ¿Me la puedo ahorrar? Ahorresela Mejor todavía Esto Por eso es que yo estaba Como tratando de reciclar Reciclar la variable Eso para mí Yo no considero Reciclar la variable La estoy usando varias veces Pero con una finalidad similar ¿Sí o no? Descuento Recibe descuento Va bien Va bien ¿Listo? Pero si Si en su programa Necesita más variables En un principio Póngala Póngala Para satisfacer la necesidad Porque uno de esos Tiene el cliente encima Y entonces para allá ¿Yo qué hago? Ay bueno ¿Cómo hago esto? Métala otra variable Listo Métala ¿Solucionó? Bueno Pruebe 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 Valide Verifique Exaye Listo Hasta ahí vamos Perfecto ¿Sí o no? La cuestión es Y si no Y si la compra No supera Los 130 mil ¿Qué hacemos? No tiene descuento No tiene descuento No tiene descuento Entonces hagámosle esto No tiene descuento Exacto ¿Sí o no? No tiene descuento Por un lado Y el total a pagar es Sencillo La misma El mismo valor De la compra ¿Cierto? Entonces Bueno Aquí estoy repasando El condicional Si esto se cumple Llevo a cabo esto Pero si eso no se cumple Entonces llevo a cabo Este otro Proceso Son dos caminos diferentes O hago esto O hago lo otro No hago las dos cosas 10 mil pesos ¿Qué le debería salir? No tiene descuento Muy bien No tiene descuento El total a pagar Es 10 mil Y esta persona Paga un millón ¿Qué debería salir? 800 mil Tiene un descuento El descuento Es de tanto Y entonces usted Va a pagar Esto ¿Eso se repite? Hasta llegar a cuatro Llevo ahí Lo hizo cuatro veces ¿Si o no? Entonces Como funciona cuatro veces Si funciona cuatro Funciona veinte ¿Cierto? Aunque no No seamos como tan Tan felices Por lo menos Por lo menos Una vez Si deberíamos Probarlo veinte veces A ver si eso Si está trabajando Como debería ser Para tratar de evitar Resultados inesperados Lo que pasa es que hasta ahora Está fácil Es muy poco probable Que eso se salga de ahí ¿Cierto? No es que no se va a salir Pero en sus programas Sean exhaustivos Con las pruebas Pruébenlo Una, dos, tres, cuatro Cinco veces Pruébenlos con datos extremos ¿Y qué pasa si yo escribo Nueve millones Nuevecientos noventa y nueve mil ¿Será que eso funciona? Si, si funciona El sistema aguanta Después lo continúa A ver si le pongo Un numerito chiquito ¿Ese leer Se puede poner En la misma línea Al mostrar? ¿Cómo así que Leer en la misma línea Al mostrar? Sí, eso Si coloca leer Al lado Por ejemplo De cuál es el valor De acá Sí 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 se puede Pero A ver yo veo Me queda la duda No En este entorno no Hay otros que sí lo permiten Pero este no Este no Y es cierto Eso sí Me ahorraría Unos caracteres En el código fuente ¿Listo? ¿Eso tiene Una retrocusión? Sí El tamaño del archivo ejecutable El tamaño del archivo ejecutable Depende Del tamaño Del número de líneas Del número de líneas Por ejemplo Yo lo estoy haciendo aquí Por comodidad Le estoy dando espacio 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 Pero legalmente hablando Ya cuando esto esté listo No debería tener tanto espacio Funciona igual Hace lo mismo Visualmente no Para nosotros Visualmente es más fácil De manejar ¿Cierto? Pero en última Si ya fuera a decir Listo Punto final Así quedó Compriman lo tanto Como puedan Listo Yo creo que no tiene un nombre Eso es minificar Algo así Pero bueno Listo Entonces como para No ser tan tacaño En el espacio Por ahora Júgámoslo así Es que espaciadito Se entiende un poquito más ¿Sí o no? Vean Está más cómodo De analizar Un bloque Una acción Otra acción Y era el día No falta el total De venta facturada Sí claro Falta el total De venta facturada No hemos hecho nada Con eso Total facturadas Que la he inicializado Acá Un 5 en observación ¿Dónde hago este total De facturadas? Después de fin para Pero afuera de quién? De fin para ¿De fin para? ¿De aquel fin para Hace eso? Aquí La suma de todas De todas las ventas De todas y cada una ¿Y dónde es que estamos Procesando eso? Dentro Dentro del par Más bien Fuera del sí Fuera del sí Ahí sí estamos de acuerdo Fuera del sí Pero dentro del par El par repite 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 ¿Cierto? Entonces aquí hay un contenedor Grando Y aquí hay otro pequeñito ¿Sí o no? Vean que se lo está resaltando En amarillo Esto es un bloque Pero ese bloque Pertenece A ese otro bloque Para ¿Sí o no? Un contenedor chiquitico Está dentro de otro Contenedor más grande Entonces vamos a estar Trabajando dentro De este contenedor Ahí Ahí Y ese es el punto ideal Porque ya sé Exactamente cuánto Va a pagar la persona ¿O no? Sin embargo Sin embargo ¿Saben que nos Nos conviene Nos conviene Aquí Alterar El valor De la compra Observen esto Y eso es lo mismo ¿O no? Sí Estoy haciendo Previamente El cálculo Estoy alterando El contenido De la variable Le compra Y finalmente Lo estoy mostrando ¿Cierto? ¿Para qué? Para que después Sencillamente Si yo me refiero A valor compra Puede que traiga El descuento Si le toca O puede que traiga Lo que le toca pagar ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Claro está ahí? Sí Entonces Ahora sí Ahora sí Puedo empezar A acumular Total facturadas Va a ser igual ¿A qué? ¿Qué pongo acá? Valor compra Por 20 Total facturadas Más Total facturadas Más ¿Qué es esto? Más Valor compra Más Valor compra ¿Listo? Entonces Voy a Voy a Comentar esto Esta sección Es para Aquí Esto es para Inicializar Variables Decirle En que arrancan Esos datos Listo Esto va a ser Ciclo Repetitivo Para Procesar 20 Compras ¿Cierto? Esa es la fila De 20 clientes Mejor Para procesar Fila de 20 clientes ¿Sí o no? Eso hace Este bloque Para Igual a 1 Hasta 20 Son 20 Personas Son 20 Procesos ¿Sí o no? Listo Aquí Aquí le estoy preguntando Al usuario ¿Cuál es la compra? Preguntar Al usuario El valor De la compra Aquí Validar Si tiene O no Derecho Derecho A descuento ¿Cierto? Eso es esta Preguntita Si El valor De la compra Es mayor A 30 000 Entonces Aquí Asignamos El descuento ¿Cierto? ¿Y si no? Pues si no No tiene Derecho A descuento Aunque el mensaje Lo dice No tiene Derecho A descuento ¿No es cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Comentarios? ¿Qué? ¿No sugerencias? Sí, claro Y ya que he terminado Pues aquí Vamos a acumular Las Compras Que hemos llamado Total facturada La factura 1 Más la factura 2 Más la factura 3 O el valor de la compra 1 Más el valor de la compra 2 Más el valor de la compra 3 Etcétera Etcétera ¿Listo? ¿Qué me falta? Ya ha hecho todo el procesamiento ¿Cierto? Ya hice el cálculo Si tiene descuento Su descuento es esto Si no tiene descuento Págueme entero Y sumo 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 ¿Cierto? Lo único que me falta Es decir El total de ventas Facturadas en esta fila De 20 personas es ¿Sí o no? Entonces eso es Y ahí sí Fuera del para Vamos a mostrar El resultado total ¿Cierto? Entonces Mostrar Lo que me han pedido En el ejercicio Me han pedido El total de ventas Facturadas es El total De ventas Facturadas Es Dos puntos Un pequeño espacio Para que eso no quede ahí Pegadito Y Si quiero mostrar El contenido De una variable ¿Qué quedó ahí? Pues una comita Y llame a la variable ¿Cuál es la variable Que tiene todas las facturas? Total Facturadas ¿Cierto? Ejecutémoslo Desde el principio ¿Cuántas veces lo va a hacer? Uy 20 No pare Menos 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 Probemos con menos Seamos tacaños Con 3 Listo Veamos si esto funciona La primera es de 10 mil ¿Tiene descuento? Muy bien Vamos bien 100 mil ¿Tiene descuento? No ¿Cuánto llevamos hasta ahí? Llevamos 110 mil ¿Cierto? Bueno ¿Y si pongo un millón? ¿Tiene descuento? Sí Esta persona Si tiene descuento Le digo Cuánto es su descuento Le digo Cuánto le toca Cuánto le toca pagar Y vamos a ver Si esto es cierto El total de ventas Facturadas es 910 ¿Sí? No es que yo voy a sumar el millón No Yo no voy a sumar el millón Lo que le toca pagar Esa persona el millón Esa persona el millón Le toca pagar Es 800 mil Entonces en realidad Debería sumar 800 mil Más 100 900 Más 10 mil ¿Sí? Eso es lo que Lo que hacemos Probamos el programa Primero pruébelos Con unos datos De referencia Datos conocidos Que usted de antemano Puede decir El resultado Tiene que ser este Ese es mi patrón De comparación No digo eso Algo falló acá ¿Listo? Y si funciona Como dicen ustedes Si funciona para 3 Pues funciona para 20 ¿Y aquí qué va a pasar? Que él se va a quedar Esperando a que yo Siga ingresando datos ¿Hasta cuánto? Hasta 20 Etcétera 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 ¿Listo? Para que quede clarísimo esto Lo voy a ilustrar Esta vez Con la prueba De escritorio Y le voy a decir Que me muestre Qué está pasando En la variable Total Factural Facturadas Muéstreme también Qué está pasando En la variable Descuento Ah En la variable Descuento No va a pasar nada Pero pongámosla Dígame Qué está pasando Mejor En la variable Valor Descuento Dígame Qué está pasando En la variable Total A pagar Y dígame ¿Qué está pasando? En la variable Total Facturadas Esto Ya la tengo Sí, ya la tengo Total facturadas Descuento Valor descuento Total a pagar Valor compra Sí, valor compra Es importante Ver qué está pasando Con ella Valor compra No, no lo vamos a hacer Hasta 20 Sí, tiene razón Hagámoslo con dos Hagámoslo con dos Listo Para no demorarnos Tanto Esta es la prueba De escritorio Es Verificar línea Por línea Que pasa en el programa Y qué va a poner Las columnas Con los nombres De las variables Y verificar Qué está pasando Ahí Listo Entonces bueno Vamos paso a paso Primer paso Arranca acá No pasa nada Siguiente Se definen Las variables Vieron aquí Las variables Hasta ahora ¿Reciben algo? No, entonces Él dice Variables Inicializadas Hola, buenos días Muy bien ¿Y tú? ¿Cómo estás? Pregunta Chacho, buenos días ¿Puedes? Gracias ¿Qué pasa? ¿Están buscando? ¿Qué pasa? 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 Ah, 46. Ah, no, 49, 60. Si bien chismos, es lo que ustedes querían saber, ya. Ah, es como por la goma. No, que se quiere también suba de lloradas. Pequena conversión. Ah, pero es que también quieran escapar calzoncillos. ¿De qué me perdí? De calzoncillos.